Con pelos de loca Tengo claramente, claramente una raya en la cara Tenemos nuestro visor puesto Todavía no nos lo quitamos Oiga, vamos regresando y ojo, ¿se nos nota? Felices, con mucha hambre Sí, un poco hambrientos, felices Fuimos a apalancar Para los que han buceado en Cozumel Saben que ese es el mejor lugar para bucear en el mundo No es por nada Tenemos que ir a República Dominicana, locuras pensadas Yo he buceado en República Dominicana, es muy bonito también Pero los de República Dominicana vengan a bucear a Cozumel Yo sé lo que les digo Sí, vengan a México también Oigan, y hace rato Seabas ya subió que Este, Juanpa Juanpa, es el director Nuestro maestro Lo conocimos así ya como 3, 4 años Y cada vez que venimos a Cozumel Le llamamos a él La verdad es que tiene muy buen equipo Un servicio muy, muy, muy bueno Un servicio genial Este, pero sobre todo Conoce muy bien los lugares Y te lleva a lugares bien chidos Que Saben que es lo mejor Que ama lo que hace Ajá Y lo hace con mucho Mucho cariño Amor Y dedicación Así es Ahí está Chambiano Pero Juan, saludan a la gente Que vengan a verte Y los esperamos Es un poco tímido Ya se ha relajado un poco Hace un par de años Ni hablaba Él vive aquí en Cozumel Y lo pueden encontrar También Char Saluda Y si no fuera por ellos La verdad es que No sería tan fácil esto Lo pasamos muy bien Siempre Nos hacen pasar Un grato momento Disculpen la facha De verdad Tienes edad Hacer un en vivo Con esta cara Disculpen No lo voy a dejar Ya me voy ¿Por qué? Porque traigo los pelos destrozados ¿Qué oso? Muy corta Bueno Sí, con sal en la cabeza Les mandamos muchos besos Ay, mira De Chetumal Dice oso ¿Cuándo vamos? ¿A Chetumal? Tenemos que ir a bacalar Sí Cuando bajen a bacalar Desde vino A bacalar mal Sí Hay que pasar por Chetumal Aunque no hay mucho Que hacer en Chetumal Sí Hay que ir a bacalar Huelito Pero bueno Es La capital De este estado tan bello Así que La puerta de bacalar Es Chetumal Oigan Les mando muchos besos Ya estamos llegando La Marina A ver si logro quitarme el visor Les mando muchos besos Si me hagan un hermoso día Y si puedo al rato Le robo el celular Cero hacia algún momento Por ahí ¿Qué pasa acá? Ah, Jessica Despeinada No, no, Jessica Es inter Muchos besos Cuando voy para Paraguay Querido Querido Joshua Mira lo que me acabo de poner Corazón Para acá patrón Patrón Para que no se me maltrate Saliendo del agua Me pongo este Antes de entrar al agua No, porque nada más Contamina uno Ya saliendo del agua Me lo pongo Y ya me lo llevo Qué lindos mensajes Muchas gracias por tanto amor Janet Carmen Muchas gracias por sus saludos Les mando muchos besos Es que se sigue conectando Más gente Ni modo que colgarles Esta vez el rule cake Es morado Blueberry No están pasados No crean Uno sale con mucha hambre Mucha, mucha, mucha hambre Hicimos dos inversiones Una Una palancar ¿La otra dónde fue Juan Pablo? La segunda San Clemente San Clemente A 10 metros Muy lindo La GoPro No funcionó La GoPro A los de GoPro Mándenme una nueva Si quieren quedar bien conmigo No compro más No es porque compras Cada seis meses Amy Ya va a ser tu cumpleaños Qué maravilla O sea no Y más gente se conecta Eso de salir despeinada Es un éxito ¿Ah sí? Un éxito A la gente le gusta verte despeinada Que si está rico Dicen Está muy bueno La verdad agarra muy buen sabor El rule cake también Bueno Nos tenemos que despedir ¿Qué? A la gente le gusta ¿Qué? ¿Qué? A la gente le dice El TNNNH 0$ ¡Gracias!